La fiebre amarilla se tomó a Medellín, ni la lluvia, podía bajar la temperatura al delirio tricolor. Ganar a Estados Unidos en el debut de Copa era la consigna, y más por una dedicatoria especial. Vamos ganando y vamos a ganar, vamos por Andrés Escobar, hijo de madre. Y el equipo cumpliría, dos goles en la primera etapa, desataron locura y amor. El buen juego de los colombianos dejó gringo a los propios norteamericanos, quienes decidieron por cambiar de bando. Ya con el partido resuelto, todo fue rumba, pues por primera vez Colombia, celebraba en el país de las barras y las estrellas ante los locales. Estamos muy felices porque al fin estamos ganando en algo a los gringos. No nos van a explotar más acá, al menos en el partido. Colombia ganó y gustó, dejando a sus hinchas con la ilusión intacta de levantar su segunda Copa América en la historia. ¡Gracias!